Gracias por seguir con nosotros. En medio del paro nacional se han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos. Varias organizaciones no gubernamentales lanzaron un SOS a la comunidad internacional y pidieron respuestas a los organismos competentes del Estado. En Colombia, entre el inicio del paro nacional el 28 de abril y el 8 de mayo de este año, la ONG Temblores ha reportado más de 1.800 denuncias por casos de violencia policial, entre los que se encuentran 47 homicidios que habrían sido cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, además de denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias. Hoy ya no somos los indígenas sino que es el pueblo colombiano que está pidiendo cambios a gritos, cambios que tienen que llevar en especial garantías a la vida. Organismos de derechos humanos han dicho que son más de 600 las personas que han sido detenidas que después de 36 horas no aparecen y que incluso no permiten información a los familiares. Sin embargo, la Fiscalía General informó que no existen denuncias formales por este delito y que en un trabajo con la Defensoría del Pueblo se ha logrado localizar durante estos días de paro a 227 personas, mientras que otras 168 personas no han sido ubicadas. De modo que esto tiene que ser aclarado porque la confusión, la desinformación sale de la propia Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía para que actúe en defensa de los derechos humanos. En una carta dirigida a los líderes políticos y a la comunidad internacional, varias organizaciones de derechos humanos bajo el lema SOS Colombia piden ayuda para parar la violencia en Colombia. A pesar de anunciar una apertura al diálogo, el lenguaje y la actitud del gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas cierran toda la posibilidad de esclarecer la situación crítica en la que se encuentra el país. Las ONG piden la creación de una Comisión Internacional de Derechos Humanos como veedores del conflicto en Colombia para que hagan contra la orilla al Estado colombiano.